Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación y estamos en el especial, digamos, fin de año. Y bueno, como buen especial quería hacer algo un poquito diferente y por ello he recopilado una serie de reacciones a diferentes hosts que he ido haciendo a lo largo de estos últimos dos meses. Obviamente van a salir las mejores porque había gente, bueno, que he hosteado pero que me reaccionaba pues lo mismo que reacciona un cactus a la lluvia. Yo había gente pues que reaccionaba y se ilusionaba bastante, así que vais a ver ese tipo de gente en este vídeo. Además había gente que también se animaba a hacer retos, así que también les veréis aquí. Bueno, para quien ande un poco perdido y no sepa lo que es un host, es cuando en un directo, cuando lo vas a acabar, pues lo que haces es como dejar a toda la gente que te está viendo en el directo de otra persona. Esto, pues solo consumir YouTube, que no sé qué hacéis aún todavía en YouTube cuando está Twitch, que le da mil vueltas a YouTube, pues igual no sabéis lo que es. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea porque sí que es verdad que quizás no entendáis 100% el vídeo, ya que bueno, está un poco sacado todo de Twitch. Aprovecho para animaros a que me veáis en Twitch, que todo el mundo que viene a verme nunca se arrepiente. Todo el mundo me dice por el chat, oye Mewel, muchas gracias por animarme a verme a ver tu Twitch, porque la verdad es que merece la pena. Y yo, claro, si te lo dije. Y luego les mando un besito en el frontón. Así que nada, os dejo con este especial, espero que os mola un montón. Hay reacciones de todo tipo y nos vemos el año que viene. Tiene que ser joda, no, tiene que ser joda, no, tiene que ser joda. Amigo, muchas gracias por ese jodo, Mewel, amigo, bienvenido al stream, Julián, muchas gracias, hermano. Amigo, no puede ser, boludo. No puede ser, Julián, tiene que ser joda. Tiene que ser joda, la concha de la lora. Gracias, amigo, por todos los fólogos, bienvenido al stream. 150 personas, aparece a propósito, boludo. ¿Cómo andamos, hermano, todo bien? Bienvenido al stream. ¿Cómo andan a todos? Hola, Laure, hola. Ah, para, no los leo, weón, no los leo, me da cosa. Se vio el fóloga, buenísimo. Encima, ahora va a sonar 60 veces, Julián. Gracias, Apple, gracias, Laure, amigo, por estar acá, bienvenidos. Gracias, Pablo, amigo, ¿cómo andamos? El sonido del fóloga. Erick, amigo, ¿todo bien? Hola, Oliver, amigo, ¿cómo andamos? No sé si me cae bien por saludar, perdonen. Si no, no le saludo, perdonen, no me di cuenta. Para que no te vayas más, viste, boludo, para ese propósito. Hola, saca, amigo, ¿cómo andamos? Gracias a todos por el fóloga, en serio. Muchas gracias a todos por el fóloga. Gracias, Miguel, también, por este juego hermoso. Te amo mucho, boludo, mucho, mucho, mucho. Gracias, gracias. Justo estaba hablando, boludo, que... O sea, decía... Quizás no hay tanta gente que... Me parecía que había menos gente en Twitch. Había menos gente... ¿De qué es el icono, boludo? Twitch como en 2018, mierda, boludo. Que había menos gente, boludo, en Twitch. Que había menos consumidores de Twitch. Menos público. ¡Bum! Jot de 150 personas para que... Me calce, me meta el dedo en el orto y empieza a gritar. Como un mogónico todo el tiempo, boludo. Lindos caminos, tira así, mejor tiro yo, viste. Gracias a todos por los fóloga, amigo, en serio. No sé cómo explicarlo, pero gracias, hermano. Gracias, don Miguel, por el otro juego. ¿Qué? Autogob. Autogob. Oh, no. Boludo, apareció autogob. Gracias por el... Autogob, sirve. No, gracias por el... No, no lo puedo creer. Me parto. Perdón. No, 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 no. ¿Qué? ¿Branda? ¿Cómo? No sé. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se parece una cara asea? Joder. Nada. Soy integrante. Dina, se me crasea el directo. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Está hablando bien bajito. No se la oye. A ver... Gracias a todos por seguirme. No estoy entendiendo nada. No sé qué está pasando. Yo estaba aquí de paneo. De paneo. No sé qué no va a ser de paneo. Aquí hay mucha gente. Era 15 personas y me estaba quejando en plan. Por favor, calma. No te active los bits. No puedo. En plan, yo no soy... Afiliada. No puedo hablar más alto, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hola. Bueno, a mí no me gusta mi voz, pero... No entiendo nada. Gracias por seguirme a todos. De verdad, o sea... No estoy entendiendo nada. Me parto. ¿Te imaginas estar ahí de paneo? Que te hoste tanta gente. Tienes que impactar. No, no voy a ir a ir a vosotros los primeros. Aquí se está aquí siempre. A ver, es que ahora mismo no estábamos haciendo nada. Pues es que yo tampoco he reaccionado mucho. Lo siento. Lo siento. Es que... Lo siento. ¡Oh, mamis! ¿Es neta? Me parto. A ver, a ver. Que lo va a confirmar. No, mamis, güey. ¿Qué pido? Muchísimas gracias, Capricornio. ¿Cómo estás? Bienvenido, brother. Brother, brother. ¿Qué está pasando? Brother, brother, brother. Brother, brother, brother. Brother, 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 brother. Gracias, gracias, gracias. Brother, muchísimas gracias. Bueno, como mola. ¿Qué está pasando? Brother, brother. Reacciona al video. ¿Cómo estás? Le van a spamear mis videos. Me parto la polla. Brother, no manches. Me mola su Verlay, ¿eh? No manches. ¿Qué está pasando, güey? Bienvenidos. ¿Qué? ¿Quieren que reaccione este video? ¿Qué? Brother, brother. No, no, no puedo. No, no puedo. ¿Hasta todo, brother? ¿Qué está pasando? Brother, ¿qué está pasando? Bienvenidos a todos, brother. No mames. No mames. No mames. Ah, tu día de cumpleaños. Güey, es mi video de cumpleaños, güey. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Brother, ¿qué está pasando? Down, down. ¿Qué está pasando? Yo quiero ir en calzoncillos. Qué crack. Ah, mi pichula. Eres Numen. De verdad, muchísimas gracias. Me faltó la fe. ¿Sabías qué? Marcotes es mi hermano. No, no lo sabía. ¿Quién es mayor? Llegaron la gente dura. Llegaron. Y se la baila. ¿Cómo allá? Creo que no es Antelagra, la he hosteado. Bienvenido Benja, bienvenido Ipsa, bienvenido... Aquí hay un fallo, toda gente. Aquí hay un fallo, dice. Señores, te dieron host de... Wow. Y se corta. Ahí, ¿de dónde es este acento? Qué rabia. No sé dónde es. Hola, hablo. Estoy asustada. ¿Cuánta gente junta? Oh, my God. Déjame darle bienvenido a todo lo que ha entrado. Wow, gracias, gracias, gracias. Leo. Miewel. Miewel. Así sí. Don Miewic. Oh, my God. Es un super host. Ahora. Oh, my God. Madre mía, el vídeo del copy. Claro que sí, te lo puede coger. Oh, my God. Hola. Están un poco flipando. ¿Qué? Alexis. Don Miewel. Te posteó con 200 viewers. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿200 viewers? ¿Qué? Gracias, Don Miewel. ¿Qué carajo? ¿200 viewers? ¿Qué carajo pasó? Ay, qué majo. Pará, que están... Pará, hay muchas cosas, bro. No puedo leer. Ahí son. Estoy en el celular grabando. Con ti en la cámara del celular. No puedo leer. No puedo leer. Estoy mirando con la cámara del móvil. Amigo, pará, pará. ¿Qué han pensado? Pará, se me van calmando, por favor. Pará, ¿qué carajo? ¿2.000? Tengo que decir 2.000... Ayudando a Don Miewel. No sé qué hicieron en un sotano. ¿Qué carajo? No puedo ni hablar, boludo. Estoy hablando re mal. Tienes olipazo de pregunta. No sé qué decir. Me hostearon 200 viewers. Están poniendo todo me mide. Me dicen que los ayuda a salir del sotano. ¿Nos ha dejado guito tirados? ¿Cómo? ¿El Terriso tiene 134 viewers, güey? ¿El Terriso tiene 139 viewers, güey? ¿Cómo? ¿El Terriso tiene 139 viewers? ¿Dijeron host? Ah, ya salieron. ¿De qué me hizo host? ¡Wey! ¡Ah, güey! ¡Esperense, esperense! No puedo, no puedo. No. No, 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 macho, güey. Era 156. ¡Y güey! ¡Te fuiste, y...! ¡Y güey! ¡No! ¡Wey! ¿Por qué me habló mi papá, güey? ¿Ya lo hicieron? ¡No! Ya volvieron Ya volvieron Ya volvieron Ya volvieron Si le dan like Van a ver mi Como se ve bonito Es que me habló mi jefe Espérense me voy a rapar 5 bits y me rapo Que dice Hey Me dio host El güey Don Muel Me voy Que pego con ese hijo de puta Espérense Si no te voy a rapar por todos 100 personas No te voy a rapar No te voy a rapar No te voy a rapar Así es mi sonido de cuando alguien me sigue Aaaaaa Te voy a ser sincero Aquí está mi amigo Tiene una rasuradora de esas Fuera de mame Fuera de mame Cuanta su Cuanta su Su acción para youtube 100% Eh Canal Terry2k Fue Y más reacciones que olvido 100% 100% Nomás ahí si puedo decir Terry2k Con gusto Si alguien regala sub Regalo sub El iba no wey 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 No es mame wey No es mame wey No es mame wey Si encuentro sub Y me lo trago en directo Wey Así Ay wey ¿Por qué estoy haciendo esto? Wey A ver Yo voy a hacerlo así de que como Como Acá fue así importante Pero intenta que no te haga mi Para no ser cagadero wey Y me acabo a bañar Puto madre wey Dice Quitate el camiseta y traete papel Trae una toalla pa Ah vale Dale Dale ya dale No Daniel Reventaste en la pared Se ensoyó toda la pared gente No la pared esta llena de huevo No Dale el otro Dale el otro No Daniel vas a limpiar esa pared No 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 Revientes otra vez así Daniel Daniel No ¡Aaah! Lo que le he visto por detrás ¡Qué jefe! ¡Por Dios! ¡Aaah! Lo he hecho cuando tenía 150 y ya tenía la pena Voy a tener que limpiar la cera para esta hora ¡Aaah! ¡Aaah! No ¡Cáete! 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 ¡Asco! ¡Me cayó en la boca! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Aaah! 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 ¡Ay, no! ¡De huevo! ¡No! ¡Asco! ¡No! ¡De huevo! ¡No! ¡Dominio Favio Channel! ¡Hermano! ¡Gracias! ¡Espero algún día que me puedas entrenar, güey! ¡Eh! ¡Te tengo dada por otro día! ¡Hermano! ¡Una partida contigo, güey! ¡Ay, hermano! ¡Espero que todo este cagadero haya valido! ¡No! ¡La silla! ¡La silla, no! ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡La neta! ¡Mi hermano! ¡No pasa lo que! ¡No! ¡No! Puso... ¿Para qué me estaba llamando? ¿Apa? ¡No! ¡Amigo! ¡No! ¡No! ¡Me joda! ¡No! ¡Muchas gracias! No, no, no Mucha graaaahcia a mio no lo puedo creer No lo puedo creer No hay chance No puede ser Me encajo Me encajo un balazo Me encajo un balazo No, no, me encajo un balazo No, no, no Me encajo un balazo Para que me encajo un balazo Que no se mate no 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 me encajo un balazo para que me encajo un bala que lo que pana tengo 130 personas mirando me gil me jotearon tengo 130 personas mirando me gil me jotearon amigos tengo 130 personas por ahí mirando bueno gente como va yo soy Soma estoy morfando yo aprendo directo también me pueden seguir voy a seguir a mi canal aprovecha para espamearse muchas gracias por el post boludo recién llego no entiendo nada pero nada este ya que está el maurito vamos a hablar del canal quiero que sepan que el paypal ya lo tengo registrado morfando milanga exactamente justamente si no sé si lo dije pero el que vino la verdad que un crack este asi que nada boludo el maurito es el mejor streamer de todos osea el paypal de el pueden donar muy clave tipo como de una bueno voy voy eh a ver si me va a apagar la tele mierda voy a ver vamos a darle el limón es un asco amigo a mi es que me gusta el limón ¿sabéis? yo me como el limón sin ningún problema todo de una jajajaja jajajaja me da me da jajajaja 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 me esta fija la trampa es jajajajaja como no te va a gustar es que a mi no me gusta el limón ¿De cómo más? ¿De una? Me recuerda a mí cuando probé mi primera altura Qué asco, amigo, no, nunca más Twitch es magnífico Best plataforma ever La interacción en directo El problema es que no sé si tengo huevos O sea, si tengo huevos, obviamente Vale, vale, bueno chicos, me despido del stream, ¿vale? Os dejo con este hombre ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¡Ay, no! ¡No, vale, no! Creo que se ve ahí La gente se enrolla a mazo en Twitch ¡Ah, no! ¡Fuck! ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Qué pegue, ¿no? ¡Qué bueno que trapeo! ¿Qué le pasa a mí? ¡Ah, qué asco! A ver si puedo traer A ver, yo una vez les enseño cómo quedó ¿Qué hago? Me siento como la secundaria banda, ¿eh? Me siento como... ¡Qué majo! ¿Cómo que los viewers por los follows, amigos? ¡Fuck! ¡Qué pegue! ¡Qué cacero! ¡Ah, vamos! ¡Vaya! ¡Oh, banda! Agradeces, agradeces, agradeces Este... ¡Más de 60 espectadores! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Neta! ¡Se los agradezco! ¡Se los agradezco! ¡Todo de huevazo! ¡No, amigos! ¡Se los agradezco, neta! ¡Todo de corazón! ¡Muchas gracias! ¡Todo de nipos! ¡Streme, lad! ¡Just hosté the stream with 128! ¡¿Qué?! ¡Bruh! ¡Me posteo con si...! ¡Nada, paja! ¡Hola! ¡Hola a todo el mundo! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Increíble! ¡No estaba escuchando las... 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 Las putadas... ¡Follows! ¡A la... ¡Soy una mierda! ¡Bienvenido al stream! ¡Soy una mierda en COD! ¡Pero bueno! ¡Al que se quiera quedar viendo! ¡Romper... Romperte un huevo en la cabeza! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡¿Qué?! ¡Ey! ¿Quién me hizo el host? ¡De verdad! ¡Don Miguel! ¡Brother! ¡Muchísimas gracias, bro! ¡Te la comiste! ¿Qué rango eres en foot? ¡Soy... ¿En rango? No estoy claro. ¡Bro, bro, bro! ¡Demasiado mensaje! ¡De nada, abre! ¡Muchísimas gracias, bro! ¡Te la comiste! ¡De verdad! ¡Eres un dios! Este... Para los que estén llegando Que les interese el FIFA Este... Me saqué a Cristiano Me saqué... Tengo que hacer flex Tengo que hacer el flex Ante todo el mundo Me saqué a Cristiano Me saqué a Messi Me saqué a Neymar Y me saqué a Mbappé En sobre ¡Todo igual! ¡Uy, hijo de puta! ¡No quiero! ¡Por! ¡Streep! En YouTube te verán ¡Diezca de personas! ¡A huevo! ¡Me follow! ¡Me metí en Twitch! ¡Dale! ¡Dale, follow ahí! ¡Bro! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Qué verga! Este, bro... ¿Va a llenar? A los followers De este Miguel, bro Yo me lo... Yo no sé cómo... No sé si lo han visto Tipo en persona Me imagino que sí Era con Cam Pero yo él lo visualizo Tipo en la... En el... En el triciclo De todo En todo el miedo Bueno Así lo visualizo El hijo de puta Diciendo A ver a quién vamos a joder El día de hoy Super puto Ok, ok Ok ¡Ey! ¡Pero es que un judío! ¡Puta! ¡Puta! ¡No! ¡Se jodió todo! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Épico! 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 ¡No, no, no, no! ¡Se cayó todo a la mierda! ¡Qué asco! ¡Miren esta mierda! ¡Miren esa mierda! ¡Ey! Este es mi suéter Lo tengo roto, bro Soy muy pobre ¡Soy muy pobre! ¡Esta sea! Ok Ok, esto Es el huevo de tu mierda ¡Eenorme! En verdad Bastante Bastante Hace Bastante reciente Este Llevo dos meses Haciendo stream Casi que todos los días Con dos o tres viewers Todo el tiempo Y uno de esos Es que sí Mi hermano El otro soy yo Un amigo Un amigo Un poco de atención No, mentira 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 Con un UAB Con un UAB Nos conformamos Ah, huevo Bueno, eso yo creo que sí Yo creo que se puede Un buen rato Tío, te parece A Papo MC Verga Tan gordo estoy Ah, sí Se ha hecho Se ha hecho Mucha gente Ponen el emote de modo otaku ¿Cómo se llama este chico? No lo has visto ¿A dónde tan peinado guapo? A ver, a ver, a ver, me estoy perdiendo, ¿qué pasa? Cosas de u ¿Qué? ¿Cuánta gente? ¿Pero qué cojones? Hostia, 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 hostia Buen bucle, tú, madre Hostia, Dom Newell, Dom Newell es Hostia, muchas gracias Don Newell, Dom Newell Hostia, mierda, el bucle, bucle, el bucle Dom Newell, esto va por ti y por toda tu gente ¡Ay, ay! ¡Lo hemos conseguido! Oye, pues perrea bien, ¿eh? Me parto la caja, tú, qué bueno Esto es lo que nosotros queríamos ver ¡Ay, ay! ¡Mamma mía! Me van a censurar en YouTube Ya me he hecho ni chandip en el chat Oye, le da, ¿eh? Le da Vieres a mi madre lo que ando viendo Hostia, 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 hostia Un host con 179 ¿What the host? ¿Pewels? What the fuck? No puede ser Don Newell, máquina ¿Es ploma? No, no, es ploma ¿Tan hosteado, tan hosteado? Hola Hola, chicos Bienvenidos a todos Muchas gracias Don Newell Muchas gracias por ese host ¿Cómo has llegado hasta mi canal? ¡Lol! Hola, chicos Hola, hola a todos Hola, hola Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Oye, ¿quién está tocando? ¿Sabes que yo te llevaré? Dime que quieres, bebé ¿Pero por qué? ¿Quién ha puesto un bot? Yo no tengo bot puesto aquí ¿Quién? Él tiene hambre ¿Qué? ¿Cómo ha salido a la gente? Vale, aquí estoy con mi trozo de limón, ¿vale? Me lo voy a comer No, es que mire Checa en Discord Y yo los iba a trollear con esto Antes de eso Pero llegan Como el limón, ¿eh? Espera, que está fuerte Una rodajilla, ¿eh? El otro chico le dio machicha No, yo sí que lo di cuenta Porque hizo el... Yo lo tengo como la pantalla Con Cáscara y todo, ¿eh? Ojo Joder Los iba a trollear con eso Los iba a trollear con eso Pero... Ojo, ojo, ojo Sin asco, ¿eh? Ponlo, 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 ponlo Nos han engañado ¿Le gusta el limón? Pero mi bueno es un chico, es un chico, es un chico, no Es un chico, es un chico, es un chico, es un chico Lo digo, lo digo Vos también puede tener los cambios Pero, ¿qué, qué, 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 qué? Estoy usando Free Fire No, 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 es mentira No, 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 no te creo Es mentira Es todo mentira Yo no me lo creo ¿Quién me josteó, por Dios? ¿Qué hace ese hombre? ¿Qué hace ese hombre? Voy a llorar otra vez Otra vez voy a llorar, la puta madre Es mentira Es mentira ¿Me estás mintiendo? ¿Me estás mintiendo? Sí, qué ruido de fondo hay, ¿no? ¿Me estás mintiendo, amigo? ¿Me estás mintiendo, amigo? ¿Me vuelvo loco? ¿Me estás mintiendo? ¿Me estás mintiendo? No, no puede ser, chavo ¿Qué hace ese hombre? ¿Quién fue? ¿Quién fue ese, mi Dios? Don Miguel Don Miguel, amigo No, no puede ser, chavón No puede ser ¿Dónde está mi gorro del festejo? ¿Qué hace ese hombre? ¡Hombre! ¡Gracias, hombre! Se te agradece un montonazo, amigo Se te agradece un montonazo, chavo Se fuera el gorro, este día ¿Tenían ganas de jugar? Tenemos un lugar para vos Bien, amigo ¿Qué hace, boludo? ¿Qué hace con 170 personas, amigo? ¿Tienen ganas de jugar a la sala? Todos los que tengan ganas de jugar a la sala Pongan una Todos los que tengan ganas de ver fotos mías Pongan dos Fotos desnudos, obvio Todos los que hoy quieran ver fotos de mi prima en tanga Pongan tres Prueba, a ver A ver No lo sé hacer, amigo Te juro que no lo sé hacer No es que lo hice de rata Es más Mirá dónde estoy, amigo Tengo fideos al lado mío Tengo fideos Tengo fideos Tengo muchos fideos Es más Te invito a comer a mi casa Es un pariso Tengo fideos Tengo fideos